Lo que hace el Market Cap es coger el número de acciones multiplicado por el precio o el número de tokens multiplicado por ese precio. Pero ¿qué pasa? Que para coger el precio, solo toma el precio de la última transacción. Y ese no es necesariamente el precio al que cualquier persona o todos estaríamos dispuestos a comprar o vender. Y ahora sí, vamos a hablar de un tema más interesante. Vamos a hablar de el Market Cap. Que eso me lo han preguntado varias veces. Me han preguntado ¿qué es el Market Cap? ¿Por qué es una buena medida o no es una buena medida? Entonces, primero, vamos a ver de qué se trata el Market Cap. El Market Cap pretende medir el valor total de una compañía. Así es como empieza el Market Cap. Market Cap trata de medir cuánto vale una compañía en el mercado. Esto significa que no estamos midiendo cuánto valen los activos de una compañía. O sea, si yo tengo una compañía y tengo una casa, un tractor y un potrero para sembrar granadillas. Entonces, esos son los activos de la compañía. Y aquí lo que pretendo es valer, bueno, si yo voy a vender toda la compañía en el mercado, ¿cuánto el mercado está dispuesto a pagármelo? Y para eso, vamos a ir aquí a... ¿a qué? Vamos a ir mejor acá. Vamos a ir a Yahoo Finance. Esta página yo la usaba mucho antes. Ahí fue donde aprendí en la universidad a buscar todo este tema de información financiera. Y vamos a buscar el de Apple. Entonces, vamos a buscar APPL. Entonces, si buscamos aquí la información de Apple, nos va a salir varias cosas. Nos dice... Aquí nos dice el Market Cap. Son 2,8 trillones de dólares. Entonces, vamos a poner aquí ese número. Ese número es gigante. Entonces, ponemos aquí Market Cap. 2,8, 800, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Creo que está ahí. Vamos a ponerle los decimales para poder entender este número. A ver, entonces... Es que quiero... Quitémosle los... Esta cosa al revés. Siempre me pasa. Entonces, estos serían mil, un millón, mil millones. Sí, aquí está. Estos son 2 trillones en inglés. Ese es el Market Cap de Apple. Y para esto necesitamos, entonces, número de acciones. Entonces, aquí... Número de acciones. Y precio por acción. Entonces, ¿cómo se llega al Market Cap de Apple? Yo voy a agrandar esto. Tengámoslo en 200. Y más bien agrandemos la letra. Aquí. Más, otro poquito. Esto es Apple. Este es el Picker. Esto se llama el Picker, el mnemotécnico de Apple. O sea, como uno busca, así como Bitcoin es BTC, aquí vamos a poner al lado BTC. Y después hacemos el de BTC. Entonces, el Market Cap de Apple es 2,8 billones en español. ¿Cómo llegamos a ese número? Pues, entonces, vamos aquí a Apple. Yo creo que esto está aquí en Finan... No. Vamos a poner aquí... Esto lo voy a ver preparado mejor. Yo no creo que esté en Financials. No. Análisis... Tampoco está acá. Statistics. Aquí está. Vamos a ver aquí... Shares Outstanding. Estas son las acciones que hay emitidas. 16 billones en inglés. 16,41 billones. Entonces, nos vamos aquí a nuestra tablita. Vamos a poner el número de acciones. Son 16... Voy a contagiar esto. Todas las celdas que queden ahí. Listo. 16. 41. 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pues, ¿me falta un 0? Sí, me falta un 0. Listo. Estos son 16 billones en inglés. Y tenemos el precio por acción. Que el precio por acción nos sale acá arriba. Son, en este momento, 171.18. 171.18 dólares por acción. Entonces, lo que hace uno para calcular... Este es el market cap. Como habla aquí, dado. Ese es el que nos dan. El que nos da Apple. Y aquí vamos a ver el calculado. Entonces, para calcular el market cap de una acción, del cuánto vale la compañía en el mercado, uno llega y hace lo siguiente. Uno coge el número de acciones por el precio de cada una de esas acciones. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo antes de... Antes de darle enter nivel al resultado es... Bueno, ¿cuánto vale una acción? Esa compañía está representada por un número de acciones. Digamos que son 100 acciones. ¿Y cuánto vale cada una de esas acciones? Porque si cada una de esas acciones vale 10 y son 100 acciones, pues yo con 1,000, que es 100 por 1,000... Perdón, 100 por 10, yo podría comprar toda la compañía. Esto es en teoría. Y ya vamos a ver algunas falencias que tiene esto. Bueno, voy a dejar esta cámara así para variar un poquito. Entonces, hacemos este cálculo. Y nos va a dar exactamente este número. Obviamente, pues no está exacto porque faltan decimales y eso. Pero básicamente así es como se calcula. Miren, el market cap que nos da... Aquí Google, market cap intraday 2,7. Bueno, en el otro decía 2,8, pues un poco que ha subido. Es el mismo que llegamos aquí multiplicando. Número de acciones por el precio por acción. Entonces, ahora vámonos a coin market cap. Ahora nos vamos a coin market cap. Y vamos a ver que en Bitcoin tenemos algo similar. Entonces, tenemos el circulating supply, que es el número de Bitcoins que existen, que en este momento en circulación, sería el equivalente al número de acciones. De nuevo, no es lo mismo. Entonces, cogemos el número de Bitcoins. Tenemos acá. Tenemos que también esto ya nos da el market cap de una vez. Perdón. Y voy a poner un espacio aquí para que se pueda ver esto mejor. Listo. Vamos a comparar acá. Entonces, también coin market cap nos da aquí el market cap de Bitcoin. Casi un billón en español. Vamos todo esto. Si no, no funciona. Este sería el market cap de Bitcoin. Y si multiplicamos, entonces, el precio de Bitcoin por el número de Bitcoins en circulación. Ups. Cogemos este valorcito. Y lo multiplicamos por el número de Bitcoins. Antes lo que hago es copiar la fórmula. Pues nos da un valor que debería ser exactamente igual al market cap. Entonces, ¿qué es el market cap? El market cap lo que hace es coger el número de tokens y se multiplican por el precio de ese token. Entonces, lo que hace el market cap es coger el número de acciones multiplicado por el precio o el número de tokens multiplicado por ese precio. Pero, ¿qué pasa? Que para coger el precio, solo toma el precio de la última transacción. Y ese no es necesariamente el precio al que cualquier persona o todos estaríamos dispuestos a comprar o vender. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar una compañía, y esto a mí me tocó experienciarlo o no, porque yo quisiera comprar una compañía, ojalá yo tuviera el dinero para comprar una compañía, pero yo asesoraba empresas que querían comprar otras compañías. ¿Qué pasa? Que nos decía el market cap, o sea, el valor de mercado de una compañía es X. O pongámonos un número, pongámonos que es 100 millones de pesos, una compañía barata, chiquita. Entonces, 100 millones de pesos, porque el peso en Colombia, cuando alguien sepa de pesos, si están viendo en Colombia, saben, pero el que no, 4 mil pesos, más o menos, son un dólar. O sea, que el peso no vale nada. Pero bueno, 100 millones de pesos. Si yo quisiera comprar esa compañía, va a haber unos que me dicen, ah, bueno, yo hace precios y vendo, pero hay otros que me dicen, no, yo hace precio no vendo. Yo necesito que usted me ofrezca más. Entonces, la compañía en verdad, pues eso es el valor que tiene el mercado, pero si la gente no quiere vender, pues ese no es el precio, ¿no? Si la gente quiere vender más arriba, lo que pasa es que no ha marcado precio, no ha tocado ese precio porque todavía no han ocurrido transacciones a ese precio. Entonces, esto se llama, ese es el costo marginal de adquirir un Bitcoin. Pero es que si yo quiero adquirir un Bitcoin, hay un precio. Pero si yo quiero adquirir 100, pues el precio va a ser un poquito más alto. Y si yo quiero adquirir 1.000, el precio va a ser un poco más alto. Y así sucesivamente. Si yo quiero vender 1, pues el precio va a ser 1. Si yo quiero vender 10 o 1.000 o 2.000, pues el precio va a seguir bajando. Entonces, por eso es que el Market Cap, pues no es la mejor forma para entender cuál puede ser el valor de un activo. Y adicionalmente, existe algo que es peor. Y es que vamos a hacer aquí un ejemplo. Digamos que yo voy a lanzar ahora mi token. Vamos a volver a hablar de Juan Pablo Coin, que esa criptomoneda como que es buena. Entonces, vamos a hablar aquí de Juan Pablo Coin. No es una estafa. Vamos a ocultar estas celdas para poder hacerlo más fácil. Necesito ocultar. Hide. Listo. Y para Juan Pablo Coin, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir. ¿Cuántos Juan Pablo Coins vamos a imprimir? Vamos a imprimir los mismos que hay acciones de Apple. Vamos a imprimir todas estas acciones de Apple, pero en Juan Pablo Coins. O más. Vamos a imprimir 10 veces las acciones de Apple. Y vamos a decir que Juan Pablo Coin le vendió uno de estos tokens, o más bien, Juan Pablo le vendió uno de estos tokens por un dólar a un amigo de Juan Pablo. Un amigo de Juan Pablo compró uno de estos tokens a un dólar. Entonces, ¿cuál va a ser el market cap de Juan Pablo Coin? Básicamente, aquí cogemos esta fórmula. La pegamos aquí. Y nos dice, bueno, el market cap de Juan Pablo Coin son 164, en español, son 164 mil millones de dólares. 164 mil millones de dólares vale Juan Pablo Coin. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Pues, pues depende. El market cap son 164 mil millones de dólares. Pero decir que Juan Pablo Coin vale 164 mil millones de dólares, pues es ridículo, porque son unos tokens que no sirven para nada. Que una vez hubo una transacción que el último precio que marcó fue uno. Pero eso no significa que haya ahí 164 mil millones de dólares de valor. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los proyectos que están lanzando tokens tienen unas transacciones ahí. Ahí, yo no estoy diciendo que sean ficticias, que yo creo que sí ocurrieron o sí marcaron precio, pero que no son relevantes, que en realidad al mercado no le importas. Entonces lanzan la criptomoneda de Donald Trump. Entonces es Trump coin. Y alguien la compró a 5 dólares y resulta que hay mil millones de esas criptomonedas. Entonces, ¿hay 5 mil millones de dólares en Donald Trump? Pues no, en realidad no. Entonces muchas veces también, y lo vamos a hablar aquí, hay un indicador que tiene aquí CoinMarketCap, lo voy a mostrar en la pantalla. Que es este que está acá arriba, que se llama la dominancia de Bitcoin. Entonces en este momento dicen que la dominancia de Bitcoin es del 41, del 40.1%. Entonces vamos a ver qué es esto de la dominancia. Entonces la dominancia es cuánto del valor de todas las criptomonedas es Bitcoin. Entonces inicialmente pues Bitcoin era más del 90%. O sea, Bitcoin era prácticamente todo el valor de las criptomonedas. Y después empieza a caer porque pues empiezan a crear más criptomonedas y algunas otras empiezan a subir de precio, como aquí Ethereum, XRP, etcétera. Esto ya está cambiando. Y Bitcoin en este momento solo vale el 40% del valor de todas las criptomonedas. Pero ¿por qué considero que esa es una métrica completamente errónea? Primero, porque están comparando Bitcoin con otras cosas que no tienen nada que ver, con cosas que pretenden hacer cosas distintas a lo que es Bitcoin. Bitcoin pretende ser un activo duro, pretende ser dinero, etcétera, etcétera. Y hay otras que pretenden ser otras cosas. Hay otras que pretenden ser tokens de utilidad o NFTs o otro tipo de tokens, otro tipo de activos. Pero adicionalmente, gran parte de la pérdida de valor o de más bien de dominancia de Bitcoin es porque pasa lo que estoy diciendo. Pasa que crean tokens, que hay transacciones, que marcan market cap, que al parecer parecen tener un market cap, una capitalización importante, un valor agregado importante. Pero en realidad no, en realidad son unas transacciones ahí chiquiticas que se hicieron con unas transacciones que no valen la pena. Entonces eso es el market cap. Eso es lo que algunas de las deficiencias de utilizar el market cap. Y aprovecho que estamos hablando de este tema para hablar de otra cosa, de el fully diluted market cap. Entonces vamos a ir aquí de nuevo a la pantalla. Y les voy a explicar una cosita. Entonces, si por ejemplo entramos aquí a Bitcoin. A ver, no me sale. Lo que yo quería ver. Market cap, unidad y dure. Vamos a ver si de pronto me sale en CoinGecko. No, aquí no está. Vamos a hablar de CoinGecko un segundo. Listo. Tampoco me sale. A ver si aquí está. Sí, acá está. Entonces, aquí está esto que dice acá. Está en español mejor. Entonces dice valoración tras la dilución total. O en otras palabras, en inglés. Si esto lo pusiéramos poner en inglés. No me deja. Si le pongo aquí en. ¿Será que funciona? M. No. Le quito esto. Yo creo que me lo manda automáticamente a la misma. Segundo. Le quito esto. Me sigue saliendo en español. Ah, no. ¿Qué pasa? Bueno, no importa. Ah, porque está monedas, español. Bueno, listo. Entonces, este. Este se llama el fully diluted market cap. O valoración tras la dilución total. Eso básicamente es la valoración del activo. Es el market cap. Una vez se han emitido todos los tokens. Entonces, vamos a mostrar aquí de nuevo. Vamos a ver acá. Vamos a desocultar estas celdas. Unhide. Y yo los pongo aquí. Entonces, habíamos hablado que este es el market cap de Bitcoin calculado. Pero, como en total va a haber número de tokens al final, en total, al final, sabemos que va a haber más o menos, un número de, bueno, pongamos tokens totales. Entonces, el market cap de Bitcoin al final, si mantuviera el precio actual, que es este, pues va a ser ese por más o menos 21 millones. Este numerito, este son, vamos a ponerlo de la misma forma. Ese numerito es el que debería cuadrar con este otro, que es el que está ahí. Valoración tras la dilución total. Entonces, efectivamente cuadra. Lo que pasa es que hay diferencias en los precios. Esto está cambiando todo el tiempo y yo no estoy actualizando mi tabla. Pero el fully diluted, o aquí como lo llaman, el valorización tras la dilución total, lo que representa es el market cap de un token o de una compañía. Una vez se han emitido todas las acciones o se han emitido todos los tokens. ¿Por qué no es el mismo? Porque sabemos que en este momento solo existen más o menos 18 millones. A ver, lo vemos rápido. Aquí estaba. Existen 18 millones 800 mil tokens de Bitcoin en circulación. Pero sabemos que va a haber más o menos 21 millones. Entonces, la diferencia es que cuando se emitan todos los tokens, pues yo voy a tener una participación menor. Y eso es el fully diluted. Esa es la diferencia que les quería contar. Les mando un abrazo muy grande. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarme, por darle like al video, por esos mensajes de apoyo, por seguirnos en las distintas redes sociales. Todo esto de verdad son mensajes de agradecimiento. Eso es lo que me motiva a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Esperamos seguir aprendiendo todos juntos. Yo todos los días aprendo. Ahí tienen, por ejemplo, una cantidad de libros que hay que seguir leyendo porque es que uno no para de aprender. Y esto es lo que es importante. Vamos a aprender porque esto es el futuro. Esta es la revolución que estamos viviendo en este momento. Y no nos queremos quedar por fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!